Y la Corporación Discográfica, Taichiro Producciones, Ayuchis Producciones Y se unen también, Logar Estudios, para presentar a la nueva voz e imagen de la huequina Ana Carrillo y el Conjunto, Amor Bratillo de Chupi Vilcas Vamos bolsa, guitarrita, rollo y rojas, esa bandolina, Rola el Chino Mentiroso ya, no llores, no sufrás, mentiroso ya, no llores, no sufrás Mentiroso ya, no llores, por favor, su piquita en la chisme Mentiroso ya, no llores, no sufrás, mentiroso ya, no sufrás, mentiroso ya, no llores Es el casco que me querías, mi mamá Una tarde, buena, buena Una tarde más, buena Una tarde más, ¡Fuerte! ¡Por favor, no, no! Ana Carrillo, perdóname por favor, yo te sigo amando, reconozco que te fallé Ya no sigas por favor, eres un mentiroso, ya no te quiero Mentiroso ya, no llores, no sufrir, mentiroso ya, no llores, no sufrir Y miras y muy unis y hacer, sufrir, que te andan, la chispa, y miras y muy unis y hacer Now we keep the one, la chispa, baila, goza Decías que me querías, me amabas Decías que me querías, me amabas Por favor, llamo Guay, 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 guay Y para los padrinos Diana Carrillo Leonardo Colpulli Porchillo Oroya Chumbi Vincar Vamos ahí Valentina Fispe Francisco Bachanga Ahora Baila, baila, baila Y lo goza, goza, goza Y lo goza Con Ana Carrillo Esto es otra cosa Se siente Y ahora Y siempre grabando En Estudios S.M. Alfredo Medina Gracias por ese apoyo Franklin Aguante Rodrigo y Laconda Y para nuestros amigos Chupilicanos Residentes Ignacio de Blanca y Arequipa Y en todo el Perú Esto es música Clase Sí Cántalo Cántalo Gracias por ver el video Gracias por ver el video